¿Qué es la entrevista? La entrevista del Oscar, esa es la noticia más importante de Benicio del Toro, que es Ernesto Che Guevara. ¿Por qué Miami para escenar esta película en una ciudad donde viven tantos cubanos víctimas de una u otra forma de un sistema que está implantado en Cuba en este momento? ¿Es una provocación? No, no es una provocación. Yo creo que es importante traer y ver, no creo que todos los cubanos piensen igual necesariamente sobre una película respecto al Che. Pero imagínate, la película tiene una marcada influencia porque yo vi la película a una imagen positiva del Che. Imagínate que tú fueras a mostrar en Miami Beach, aquí en Miami o en cualquier ciudad del mundo, la parte buena de Hitler. ¿Estarías ofendiendo a 15 millones de judíos y a 6 millones de la memoria de 6 millones? No creo que el Che hizo campo de concentración. Bueno, estamos hablando de asesinatos. Ahora, ¿no es igualmente un asesino el que mata a una persona que mata a 100 que el que mata a 6 mil? ¿No le podemos dar el título de asesino igualmente? Bueno, creía en la pena de muerte. Estoy de acuerdo, creía en la pena de muerte. Como cree en generales que están en ejércitos y como cree en cualquier persona que esté pro-cabroponishment. Pero no es la pena de muerte, son mandamientos a fusilar. Y tú sé que has interpretado este papel y eso es un trabajo como actor para ti. Sí. Pero las opiniones que tú has dado, ya es Benicio del Toro, su conciencia. Y tú has dicho que Che Guevara fue asesinado como un criminal de guerra y no lo fue. Pero tú sabes que cuando triunfó la revolución, tú sabías, él se puso a cargo de una cárcel en Cuba que se llamaba La Cabaña y ahí mandó a fusilar a más de 400 cubanos. ¿Sabías eso? Sí, sabía, pero fueron, lo que tengo entendido, están grabados, está grabado, he visto pedazos de esa grabación, muchos de esos que fueron fusilados, había sido, había un terrorismo de parte del gobierno de Batista. El 90% era preso de conciencia, simplemente por discrepar del sistema naciente, simplemente por opinar diferente. Eh, no sabía eso, no sabía, no, ¿de dónde sacas eso? Históricamente documentado, incluso en Argentina, no solamente por nosotros los cubanos. ¿Y por qué no se muestra en la película la parte del fusilamiento? ¿Por qué se muestra en la película que fusila a una persona que se va de la sierra y después salta el discurso de las Naciones Unidas donde dice en Cuba se está fusilando y se seguirá fusilando? Se ha fusilado, se está fusilando y se seguirá fusilando, como dando a entender que fueron justificados los fusilamientos para hacer justicia, pero no muestran la cabaña, no muestran los asesinatos, no muestran los disparos que dio el Che a sangre fría. Eh, no, no sé. Él dijo que la forma más positiva y fuerte es que cualquier manifestación es un tiro bien dado a quien se le debe dar en su momento. ¿Cómo es? El Che dijo que la manifestación más positiva y fuerte que hay, aparte de todas las ideologías, es un tiro bien dado a quien se le debe dar en su momento. ¿Habías leído esto del Che? Es un puño y letra del Che. Eh, no recuerdo exactamente. Mira, Guevara, de la violencia, de Pedro Corzo, cubano. Para quien le debe dar en su momento. Este breve filmete es para mostrar para quien es su amigo que enaltece Fidel Castro, Che Guevara y el socialismo. Un filmé recente, donde esteve a frente el ator Benicio Del Toro, hace un filmé donde mostra una imagen positiva de Che Guevara. Y el escolhe para estrear este filmé en Miami, al lado de una gran comunidad de cubanos. A jornalista que o entrevista, inteligente e independente, coisa rara aqui em nosso Brasil, o questiona em varios momentos. Primero, si no es una provocação. Y ella va avante. Imagine un filmé sobre el lado bom de Hitler para ser estreado al lado de una comunidad judaica. No Brasil, traçando um paralelo, o diretor Wagner Moura, conhecido por todos, lança o filme sobre a vida de Carlos Marighella. Só que ele, a exemplo do colega do lado de lá, que não mostra os fuzilamentos, os crimes praticados por Che Guevara, por lá de cá, Wagner Moura também não mostra os crimes praticados por Carlos Marighella. E uma coisa que é irrefutável, Carlos Marighella, à época, lançou aqui o mini-manual de guerrilha urbano, onde, entre tantas coisas, o que ele considera? Ser violento ou terrorista é uma qualidade que nobrece qualquer pessoa honrada. Outro item, ele prega o extermínio físico de integrantes das Forças Armadas e da Polícia. Continua, onde ele diz que a expropriação dos recursos do governo serve para o sustento da revolução. Não temos dúvida disso. Olha o que o PT fez na Petrobras e nos fundos de pensões. Bem como está fazendo na questão Mais Méritos, onde, a cada ano, o governo do PT e, agora, lamentavelmente, do PMDB também, manda para Cuba o equivalente a R$ 1,3 bilhão. Com toda certeza, parte dessa grana volta para cá para os companheiros continuar o seu projeto revolucionário de voltar ao poder e não mais sair de lá. Assista a entrevista. Tenho certeza que muitos dos nossos colegas que acreditam em Che Guevara vão mudar de opinião. Muito obrigado. Fique com Deus.